VOLVER A VERTE Y VOLVER A VERLOS, POR SUPUESTO. IGUALMENTE, TENÍAMOS MUCHAS GANAS DE TENERTE AQUÍ, PERO DECÍAMOS, ¿CÓMO LE HACEMOS? NO VIENE PARA ACÁ. ¿CÓMO QUE CÓMO LE HACEMOS? ME LLAMAS Y EL DÍA SIGUIENTE ESTOY AQUÍ. AGARRO EL PRIMER AVIÓN. ¿EN SERIO? VENGA, PARA INVITAR A VOLVER A VERLOS. PARA INVITAR A LA POSADA, ¿NO? OYE, SHAKIRA, ENORABUENA, QUÉ BÁRBARO. COSA QUE HACES, COSA QUE TIENE TU SELLO Y COSA QUE LA TOCAS Y SE VUELVE ORO. Y NO ORO EN EL ROLLO ECONÓMICO, SINO SE VUELVE ORO PORQUE ES ORO MOLIDO, SON COSAS BELLAS LAS QUE HACES. MUCHAS GRACIAS. ESO LO DICE PORQUE ME QUIERES. PORQUE TE QUEDO, PORQUE TE QUEDO. Y LA GENTE NADA MÁS VE COMO TE QUIERE. MIREN LAS CAMISETAS DEL CHAPULÍN COLORADO, CON LA SH. CLARO. DEL CHAPULÍN COLORADO. SE VAN A CAER, CHAMOS, SE VAN A CAER. OYE, ESTOS VAN A SALTAR, Y DE repente, SE VAN A CAER, TRANQUILOS. OYE, SHAKIRA, LA OTRA VEZ QUE ESTÁBAMOS AQUÍ PLANTICANDO, HACE TIEMPO, PORQUE HEMOS HECHO QUÉ, COMO 2, 3 PROGRAMAS YA AQUÍ EN OTRO ROLLO. Y EN LA PRIMERA VEZ QUE VISITASTE EL PROGRAMA, TUVIMOS LA GRAZA Y LA FORTUNA DE TENER A TUS PAPIS AQUÍ. AQUÍ ESTÁ. Y YO RECUERDO QUE TE PREGUNTÉ Y LE PREGUNTÉ A TU BAPÁ, ¿CÓMO ES EL HOMBRE IDEAL? ¿CÓMO ES EL HOMBRE IDEAL? ¿QUÉ TE DIJO? PUES, NO SEA QUE HAY UN VIDEO, HAY UN VIDEO DE... ¿VAMOS A VER EL VIDEO? FÍJATE NADA MÁS, QUÉ CHIDO VIDEO. OYE, A VER, DESCRIBE A TU HOMBRE IDEAL. ¿QUÉ? ¿CUÁNTOS? A VER, TRÁGAME UNA CINTA MÉTICA, POR FAVOR. ¿QUÉ? ¿QUÉ ME DECÍAS? AH, LO DEL HOMBRE. EL HOMBRE IDEAL. EH... A VER... Y EL CUATO ASÍ DE... SÍ, CAMARERO. CAMARERO. NO, NO, NI TE ACERCAMI. CAMARERO, MI CUENTA PARTE DE LA SEÑORITA. NO, DESCRIBEME TU HOMBRE IDEAL. NO, SABES... EN LA PERSONA CON LA QUE PIENSO ALGÚN DÍA COMPARTIR MI VIDA ALGÚN DÍA LEJANO, EH... ESPERO... ESPERO SEA INTELIGENTE, SENSIBLE, QUE ME QUIERA, QUE ME LO DEMUESTRE, QUE TENGA INQUIETUD POR EL ARTE, POR LA MÚSICA, QUE SEA UNA PERSONA... CON LA QUE PUEDA COMPARTIR ESAS INQUIETUDES, EH... QUE SE QUITE LOS ZAPATOS DE VEZ EN CUANDO... SESENTA. QUE NO TENGA METROS EN LA MANO, QUE NO... QUE NO LE IMPORTE CUÁTO TIENE UNO DE CINTURA, O SEA, ESAS COSAS. NO, ESTOY RECIBIENDO AQUÍ UN TELETIPO, MIRA. SIGUE LA GUERRILLA EN... YA NO TENGO METROS EN LA MANO, QUE ES QUE MÁS NECESITO PARA SER EL HOMBRE IDEAL. QUE MÁS, DINERO, TE INTERESA QUE EL HOMBRE TENGA DINERO? NO, PARA NADA, TE LO DIGO ASÍ. QUE BIEN. SUPER, SUPER, SINCERAMENTE, NO, NO, NO. ADEMÁS, TODOS LOS NOVIOS QUE TENGO NO TENEN CARRO. ¿NO TIEN CARRO TUS NOVIOS? NO. SE QUE DE GASOLINERA, NO TENGO NADA. ¿DE VERAS? QUIERO QUE AHORITA VEAS MI AUTOMOVIL. CLARO QUE ES UN POQUITO TAMBIÉN DE MALA SUERTE, ¿NO? PERO ES QUE TAMBIÉN, ¿DÓN TE BUSCAS A LOS NOVIOS, CARAMBA? ¿NO? A VER, OK, TRATARÉ DE PEDIR UN CARRO PRESTADO. ¿QUÉ MÁS? EH... BUENO, QUE SEA MI COMPLICE, ¿NO? QUE SE QUITE LOS ZAPATOS DE VEZ EN CUANDO. AH, 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 AH. ME LOS VOY A QUITAR, ME LOS VOY A QUITAR. SOY MEXICANO, POS QUÉ. O SEA, YO AHORA CUMPLO PORQUE CUMPLO, POS CLARO. VAMOS A UN CORTE Y REGRESAMOS. SE OYE EL MAR, MIRA. OXÍGENO. OXÍGENO. OYE, ESTE, A VER, NOS VAMOS A IR A... ¿QUÉ? 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 A VER, ¿QUÉ NO TE GUSTA? ¿QUÉ SE OYE EL MAR? PUES SI NO SE OYE EL MAR, HUELE A PESCADO HORRIBLES. ¿QUÉ SE OYE EL MAR? EL HOMBRE IDEAL. EL HOMBRE IDEAL. SIGUES SIENTO. ESTUVISTE CERCA. ESTUVISTE MUY CERCA. BUENO, EN AQUEL ENTONCES, ESTABA SOLTERO. DE CORONAR. ESTABA SOLTERO EN AQUEL ENTONCES, Y SE ME FUE, SHAQUIRA, SE ME FUE. UY, CARAMBA. OYE, PERO CADA QUE DECÍAS, ERAN COSAS MUY IMPORTANTES. QUE FUERA INTELIGENTE, QUE FUERA ALEGRE, QUE FUERA SONRIENTE, Y QUE TUVIERA LOS PIES DESCASOS TAMBIÉN DE REPENTE, ¿NO? ASÍ ES. ASÍ ES. CREO QUE LO HAN CONTRADO. Y LO HAS ENCONTRADO Y NO VAS A QUITAR EL DEDO AL RENGLÓN. ¿Y CÓMO, PERDÓ? Y NO VAS A QUITAR EL DEDO AL RENGLÓN. AHÍ SE VA A QUEDAR. SI, ESPERIMOS QUE SÍ, ¿NO? CLARO QUE ESO NO LO DECIDO YO. LA VIDA TIENE MÁS VOTO Y VOZ EN ESO QUE UNO MISMO. AL FINAL DE CUENTAS, ESTÁS BUSCANDO LA ALEGRÍA. Y LA ALEGRÍA LA TIENES. REGRESAS CON EL MISMO ROSTRO ALEGRE, CON LAS MISMAS GANAS DE SER FELIZ. Y ESTÁS AHÍ EN EL 96. CON UN POQUITO MENOS DE CACHETES. PORQUE ASÍ TE TRAEN ARRIBA, SUBETE AVIÓN, BAJA. PUES, MIRA. Y PERO VISTE LOS GRANOS QUE TENÍA EN LA FRENTE, DIOS MÍO. NO, Y LA CARIES QUE TENÍA YO QUE YA ME ARREGLÉ LOS DIENTES. ¿NO? ¿CÓMO HEMOS CAMBIADO? YO CREO QUE NOS VEMOS MEJORCITOS. FÍJATE, NOS VEMOS MEJORCITOS, MIRA. HOMBRE, YO CREO QUE SÍ. AHORA YO AL REVÉS, YO ME VOY MÁS CACHETÓN, MIRA. ESE PELO NEGRO LO EXTRAÑO MUCHO, TENGO QUE DECIR. A VECES ME DA MUCHAS CARA DE DAR EL SALTO OTRA VEZ. AL NEGRO. DE PRONTO UN DÍA ESTO ESTO DE LA SORPRESA, ME APAREZCO POR AQUÍ. ¿QUÉ HA SIDO LA SITUACIÓN O LA ANÉDOTA DE TU VIDA DONDE MÁS TE HAS RECRIMINADO A TI MISMO, A TI MISMA, EL HABER ERRADO? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ LO HICE? ¿POR QUÉ? PERO NO LA PUEDO DECIR EN TELEVISIÓN. VAMOS UN CORTE Y ME LA VA A DECIR A MÍ. ¿QUÉ CREES TÚ QUE PODÍA HACER? ¿QUÉ SI PUEDAS CONTAR AQUÍ? A VER, A VER, A VER. COSAS QUE HE DICHO, POR EJEMPLO. ¿EN ALGÚNA ENTREVISTA? UY, TENGO UNA LISTA ASÍ DE GRANDE. COSAS QUE NO DEBO DE VOLVER A DECIR. COMO HACE BART SIMPSON, NO VOLVERÉ A DECIR. EN EL PIZARRÓN, NO VOLVERÉ A DECIR QUE EL GOBIERNO DE TAL LUGAR HIZO TAL COSA, ¿NO? ES QUE LA BRONCA ES QUE CUANDO UNO TIENE UN MICRÓGONO Y ESTÁS EN VIVO. LA PRUDENCIA TAMBÉN ES UN ARTE QUE UNO DESARROLLA CON EL TIEMPO, CON LOS AÑOS. A MÍ NO SE ME HA DADO. ¿NO? NO. ¿QUÉ SUERTE TIENES? NO, NO. A MÍ NO SE ME HA DADO. YO SIGO DICIENDO A MÍ UNA ESTUPIDEZ DESDE SIEMPRE. POR ESO TE QUEREMOS. NO, PERO VE LA OREJA. NO, PERO VE LA OREJA. YO SIGIO CREO DE principio. Gracias por ver el video.